En la Bramata En la Bramata, en la Bramata Para variar algo distinto y mejor Y lo conduce muy a su modo Ese compadre David Montemayor Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3 Teléfono de contacto en Estados Unidos y México Ok, 2-2-2 Ok, 2-2-2 Aquí viene agüita si quiere agüita Ok, sí, 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 viete que sí Igual también Ok Bueno, ya estoy casi listo Estoy con Don Polo Muñoz Polo, ¿cómo estás? Buenas tardes Don Polo, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama? David Montemayor David Montemayor, mucho gusto conocerlo Mucho gusto saludarlo y conocerlo también yo Yo soy Polo Muñoz y aquí estamos, a ver qué platicamos Así es Primero que nada, Don Polo, ¿cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es José Policarpio Muñoz Liscano José Policarpio Muñoz Liscano José Policarpio A los Policarpio le dicen Polo Exacto, abreviado Oral no sabía eso Oral, ¿no sabía eso? Oral, ¿su padre cómo se llamaba? ¿Se acuerda, Don Polo? Mi papá se llamaba Isaac Muñoz Isaac Muñoz Muñoz Melchor Muñoz Melchor ¿Y su madre? Wenceslada Liscano Wenceslada Liscano Perfecto, usted tuvo hermanos, Don Polo Sí, ¿cómo no? ¿Cómo se llamaban? Bueno, te voy a decir la verdad ¿Cómo se llamaban? Sí, primeramente Mi rancho donde nací se llama Cruz de Lorza Municipio de Doctor Arroyo Nuevo León ¿Usted es de Doctor Arroyo Nuevo León? De Cruz de Lorza, es un rancho Es un rancho Que pertenece a Doctor Arroyo Nuevo León Órale, pues digamos que lejano a la ciudad de Monterrey Sí, así es Un poquito lejano Ok, entonces, ¿sus padres a qué se dedicaban? ¿De qué vivían sus padres? Mi padre era agricultor Agricultor Sembraba, sembraba maíz Y mi madre pues era la de la casa La de la casa La de la casa, sí, sí, sí Perfecto ¿Fueron familia grande o pocos? Fuimos, fuimos este Cinco hombres y dos mujeres ¿Verdad? Sí Sí, a ver Cinco hombres y dos mujeres Dos mujeres Sí Órale, familia numerosa Exacto ¿Cuántos de ahí se dedicaron a la música? Pues mira, yo Precisamente yo agarré Ya fue después de que nos salimos del rancho Que nos hicimos para Doctor Arroyo Y luego Doctor Arroyo Y ya mi hermano mayor El mayor era el que era músico Tocaba guitarra Y entonces ya Él iba de bracero y todo eso Y ya cuando nos fuimos a Monterrey Pues fue cuando compré un acordeón Y él no se iba a tocar nunca Se iba a tocar el acordeón Pero Él cantaba bien Mi hermano Y tocaba la guitarra Aquí en Monterrey ¿Su hermano ¿Cómo se llama? Se llamaba Se llamaba Galdino Muñoz Y le decían el borrado Aquí en Monterrey ¿El borrado? El borrado El borrado Sí Él talonaba en las cantinas Ahí era muy alegre Mi hermano Muy alegre Ok ¿Perteneció a algunos grupos o algo? No, él siempre anduvo Estaloneando O sea Para, para Ahí en las cantinas En Monterrey Entonces ¿Usted se influyó en él? En la música No, no Él solo Y yo influí en él Ah, caray Y yo por él soy músico Exactamente Si hubiera usted Ya murió mi hermano Entonces tocaba guitarra Guitarra Y también acordeón después ¿O no? No, nomás guitarra tocaba él Por guitarra Y supuestamente Por él fui músico Porque Él iba de mojado Para el otro lado Y en uno de esos Traje un acordeón Vámonos Y ahí fue donde me ganché Yo pues O sea, yo quería aprender ¿Qué tipo de acordeón Le trajo a su hermano? Me trajo un Un, este Un joner ¿De dos líneas o tres? De tres líneas Completita Sí Y no, pues ya la agarré Y pues Este Ya estábamos aquí en Monterrey Sí Y no Yo desde que estaba Allá en Soda Río Pues Yo que me gustaba la acordeón Pero no Nunca tuve una acordeón por ella Qué curioso Así fue Entonces Su hermano taloneó Y se fue a Estados Unidos ¿Cuánto le lleva de diferencia de edad Su hermano mayor? No, él era El penúltimo Somos cinco hermanos Ajá Cinco o siete A ver A ver Fuimos siete De familia Cinco hermanos Y dos mujeres Ok Y él fue el penúltimo Y luego Pues todos Mis hermanos murieron Y mi hermana ¿Cuántos años Te llevaba de diferencia? Usted es el Usted es el Más chiquito Yo soy el Penúltimo El Sí El penúltimo A ver No, yo soy el más chico Usted es el último Sí, exactamente Y el penúltimo El que está arriba de usted Es el que sí se dedicó a la música Que usted sí se inspiraría Para la música Su hermano Un poquito mayor que usted No, ese era De los más mayores ¿A poco? Sí Ah, bueno Bueno El más mayor casi ¿Usted fue el penúltimo entonces? ¿O el último? De abajo De abajo Sí Y el que era músico ¿Cuánto le llevaba de diferencia de edad? ¿Cuánto le ganaba? Mira, pues Mira Éramos yo Y yo Luego seguía otro hermano mío ¿Cuántos años te llevaba de diferencia? No, no me acuerdo la verdad ¿Diez, quince O cinco años? No, un poquito más Un poquito más Sí Porque mire Yo soy el más chico Entonces decía Otro hermano mío Uno, dos, tres Y luego el cuatro El cuatro Órale Qué interesante Don Polo Entonces Él trajo el acordeón para usted ¿Primer melodía que usted aprendió Don Polo ¿Se acuerda? No Ya no me acuerdo Bueno Yo Sí Más o menos Una canción que se llamaba Las cerezas Se llama Las cerezas Esa es la de Juan Salazar Y ya Muchos años Y la di Y la toqué No la toqué completa Pedacitos ¿Ves esas cerezas? Sí Un rolón ¿No? Sí Este Y así empecé Pues yo quería Pero no había quien me dijera Allá en el rancho Ni de Otro Arroyo no había Ok Hasta que vine aquí a Monterrey En el 65 Vámonos ¿Y a qué viene a Monterrey? ¿Por oportunidades o qué onda? No Mira Nos vinimos Mi papá Toda la familia Venimos a Monterrey Sí Estuvimos en el rancho De La Cruz En el Orso Y luego a Otro Arroyo Y de Otro Arroyo Nos vinimos en el 65 Ok Ok Y ya en Monterrey Buscaban Otras oportunidades económicas O sea Trabajaban en Monterrey Pues este Yo estaba en la escuela todavía En ese tiempo Y Y fue cuando Aquí fue cuando Ya empecé a vivir aquí Los músicos Los que andaban de moda Yo siempre admiré a Juan Torres Los revilanes Así es Y Pues Era el que Miraba yo Y yo me inspiré en él Como que dice De Don Juan Torres Un gran ejemplo El loco del acordeón Le llamaban De verdad Bueno Tenía mucho show Mucho show Muy emotivo Sí Y este Entonces ya fue cuando Él trajo un acordeón De mi hermano Se llamaba Galdín Muñoz Y Trajo un acordeón De otro lado Y Y ya Me lo pasó a mí Para que O sea Le hice las luchas Porque ya sé Él sabe que me gustaba El acordeón Ok Entonces Usted va al patalón Entonces con el acordeón Sí Cantinas de Monterrey ¿De cuál se acuerda De Cantinas de Monterrey? Sí ¿Cómo no? Donde nací el monstruo Fue La cantina Se llamaba El Rosales Que ya Ya está Eso está En Juan Méndez Y Reforma Ahí estaba Esa cantina En Rosales Sí En Rosales Esa cantina Ya parece que Ya Acaba de desaparecer Pero ya Ahí Este Hubo varios Músicos Que ahí se juntaban Y entre ellos Yo también Ahí Ahí me llevó Mi hermano A que A que me fobiara Ahí con la raza Con los que andaban Por ahí ¿Qué grupos Por ahí andaban En esa época? En ese tiempo Ya andaban Los Brillantes De Monterrey De Mencho Sí Y este Y pues otros Músicos Que no eran Famosos Ahí en ese lugar Se juntaban Fueros que empezaban Antalón Antalón Al fara fara Y Entre ellos Ahí conocí También a Nieves Hernández El doctor Santella Santella Muy bueno Y ahí Nos juntábamos De ahí Fue donde conocí A Lupe A Lupe Su compañero Lupe Lupe ¿Qué se apellaba? Lupe Lupe Villegas Lupe Villegas Lupe Villegas Porque mucha gente Lo confunde con Lupe Mendoza Pero nada que ver No, no, nada que ver Nada que ver Él tocaba Bajo Ceso Y Él ya tenía Más tiempecito Él era de Terán Él era de Terán De un rancho Ok Y Y este Ahí lo conocí Él ya tenía Ya tenía tiempo Tocando Y Y este Y Él Hasta Hasta Atalunia El sol Ya murió Mi compañero Ya tenía tiempo Que murió En Paz Descanse Y este Pero con él yo empecé Lupe y Polo Ahí comenzaría El dueto Famoso No, primeramente Estaba hablando Del 65 Yo creo No Espérame Del Del 68 68 Ahí empecé De talonear De talonear Y en el 69 Fue cuando grabamos Él y yo El primer disco Ok O sea Después de que andábamos Follando en el talón Este Nos consiguieron No, yo creo que Nos consiguió una grabación Ahí con Con Don Basile Villarral Discos Del B Larga vida Sí Y entonces Ahí nos empezamos Ahí empezamos Y nos llevábamos Los Suspiros Los Suspiros Sí, cierto Se llamaban Los Suspiros Y eso fue el 69 Porque Yo me acuerdo bien Porque En el 70 Era cuando andaba En Carlos Sé que fue el dueto Del 70 Y por eso me acuerdo Que Yo recargo El primer disco Un año antes De Carlos Sí Qué 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 chulada En discos Larga vida Sí Y no Y anduve Muchos taloneando Ahí Había una canina Que se llamaba El 1-2-3 También El 1-2-3 Los Caminantes De La Coyota Eh, La Coyota El 1-3 Estaba en Rayón Arteaga Y La Coyota Estaba En Guerrero Y Entre Calzada Y así No No, no Sí, así Sí También También El Tarro Unas cantinas De después Sí Eran Las Primeras cantinas Famosas Que se hicieron En ese tiempo Ahí tocaban Infinidades de grupos Sí Famosos Ahí también Tuvieron Los Brillantes De Monterrey Mencho Mencho Villarreal Pedro Lira Un grupazo Este Ahí Con La Coyota Con Un amigo mío También De Lezar Gómez ¿Cómo surge el cambio Del nombre A Lupe y Polo Del nombre anterior? Bueno Es que éramos los mismos Éramos los mismos Este Lupe y yo Pero ese nombre De Los Suspiros Nos lo puso Catarino Leos Don Catarino Leos Que era el director Artístico De LV Sí, exacto Ahí Y ahí nos puso Los Suspiros Y Y pues no No pasó nada Cada vez Este Nomás grabamos Unas canciones Y Un LP pues Y No, no pasó Seguimos Taloneando Taloneando Y Nos dedicamos Al puro talón Nunca Nunca sacamos En grande Nada Y ustedes Segunda voz Yo Sí, la chillona Yo la La de arriba La de arriba En su tiempo le mandan Primera voz ¿No? Esa A la chillona Sí, creo que sí Primera voz La alta La chillona La chillona Y su compañero Era Era la voz grave Sí, cantaba Cantaba muy bien Cantaba fuerte Cantaba fuerte Y no estaba muy alto Estábamos como Estaba un poco Mencha para ir Pero como Cantaba fuerte Cabrón Llegué a una compañera A algún solista En las cantinas Que se acuerde No, fíjate Que no Siempre Deben estar Lleguidos Solos Solitos El dueto Nomás Restaurantes Y cantinas Se ganaba bien En esa época De la música Pues Taloneales Necesitamos taloneales Mucho para sacar El chivo Más o menos Estábamos solteros Pues Y No, no Fue mucho El talón Que hicimos Se cobraba por canción Sí, por canción En esos tiempos Sí Y también Platicaban Por ejemplo El 1, 2, 3 Que era un punto Para conseguir músicos Mira, bueno Desde Rosales Y nos cambiamos Para el 1, 2, 3 Vámonos Allá eran ya más Categoritas Un poco Ya más categoría Ok Allí porque Allí había Un grupo Bueno O sea, músicos Más Ya sabían más Entonces Sí, claro Y ahí nos fuimos A talonear Lupe Y nos aceptó El dueño De la cantina Así es Y ahí taloneamos Buen tiempo también Y precisamente Ahí fue donde Nos localizaron O sea Para grabar Como te digo Grabamos ese Ese disco Y no No pasó nada Eramos Buenos covers El disco De Lupe y Polo Que Es que Lo que yo Lo que yo No entiendo Platicaba Con su hijo Polo Muñoz Jr Cómo es que En Sudamérica Se hizo Tan grande Este dueto Lupe y Polo Ahí te va Ese disco Primero que nada Cómo lo graban Ahí te va Lo que pasó Acá Lo que pasó Fue que Había un En México Había uno Un señor Que se llamaba Benjamín Chismota Sabes si lo hayas Conocido O oído hablar Ese trabajaba En la Mozart De México Entonces Este Era Como Y Venía a Monterrey A buscar Conjuntos Y una de esas Que Le encargaron Que Que buscara Alguien Que se pareciera A los Lámpagos Más o menos Porque Así Así como Ramón Y con él Que en ese tiempo Se separaron O algo así En el 70 Se andaban separando Si En el 71 Ya se separaron Exacto Entonces Pues este Se llamaba Benjamín Sánchez Mota Y Este Era Compositor Y eso Y andaba buscando Para Para Disco Musar Así Alguien Que Que se le pareciera Un poco A los Lámpagos Con Ramón Y Y pues Pensó Que Lupe Y yo La voz Lo hacíamos Podríamos Hacerla Claro La voz De Lupe Era buena Y cantaba Muy bien Y Se parecía Daba Cierto Parecido A Coronelio No Igual Le tiro Pero Y luego A nosotros Siempre nos gustó La música De los Lámpagos A mí También Soy admirador De Ramón Ayala Y Este No Pues Nos pusieron A A que grabáramos Algunos de los Lámpagos Y otros Y covers Puros covers Puro cover Exacto Lo mejor de esa época Pues sí Y No Pues La Mozart Nos aceptó La Mozart Y ya Este Ahí fue Donde nació Lupe y Polo O sea Nos cambió el nombre Porque nos llamábamos Los Suspiros Acá con DLV Y ahí Nos cambiaron el nombre A Lupe y Polo La Mozart Sonaba mejor Que fueran Les mandaban dinero Más para grabar Y venir Exacto Les daban dinero Más para ir a grabar Y venir Ok Y entonces El ¿Cómo se llama? Y ahí fue Cuando hicimos La primera Grabación Así Pues covers También Y El El que venía El que nos encontró Ese era Compositor También El señor Se llamaba Benjamín Sechismota Ese También nos dio Mucho la mano Y Total que Ahí nos amarramos Ahí en la Mozart Y Ahí fue donde Distribuyeron los discos ¿Ves? La distribución fue Para Sudamérica O fue para todo México No De ahí fue De ahí fue Para Sudamérica Para Sudamérica Mira Eh Venezuela A Venezuela Fue la primera vez Primero fue Venezuela La distribución Mira Eso fue en el 72 Porque yo te digo Que nos empezamos Así en 6 6, 9 6, 9 Y ahí Ahí saloneando Y eso Y en el 72 Fue cuando Unos trajecitos Un sombrero O algo Y Total que Abreviando un poco En el 72 Fuimos a Venezuela A Venezuela Un país Pues digamos que Pues en conflicto Porque es socialista Y así es Fíjate En ese tiempo Había un presidente Muy bueno Muy efectivo Se Se llamaba Ay Hueso Era bueno Era bueno para Venezuela Era bueno Este Siempre me acuerdo Y ahorita se me olvidó Sí Fíjate Tenía la moneda Con 6 bolívares Ahí era la moneda de bolívares En Venezuela Sí 6 bolívares Con 6 bolívares Estaba estable Y allí estaba 2 de 50 Aquí Y allá estaba Más Santo la moneda Estaba a buen precio Sí Entonces fíjate Total Fuimos en el 72 Eh Cuatro Cuatro músicos Luego del 74 Fuimos de vuelta Y ya no más Fuimos Lupe y yo ¿Vamos ustedes dos? Los duetos nomás Fuimos Y allá nos puso Un besista Le consiguieron música Sí Y ya No sé Ya es Los músicos Sabían la música Más o menos De nosotros Ok ¿A qué partes fueron? ¿A qué partes fueron de Venezuela? Ah sí, mira Eh Allá Para empezar Fimos a Llegamos a un programa Que era así Como aquí en México Como siempre en domingo Sí Se llamaba Sábado Sensacional El programa ¿Cómo se llama? La televisión grande La más La más grande Y ahí Fuimos Fimos Los programas ahí Y luego de ahí Y eso fue Era los domingos Sábado Sábado que digo Sábado Entonces fuimos A A Maracay Barquisimeto Barquisimeto Barinas Valera Y se me olvida Otro Se me olvida Otro Pero fuimos A cinco A cinco ciudades Caracas no fue Sí La principal Caracas Oiga Mi estimado Don Polo Este ¿Cómo Lo recibió La gente De Venezuela? No me Como Parecían Como si Fueran A los Sí Acá Monterrey Taloneando Y allá Pues luego Gente No me No sabían Ni qué banda Y ahí La televisión Pues Nos miraban Grande O sea Allá La música Se la llevaron Como en el 70 O 71 Y para el 72 Fue cuando fuimos La primera vez ¿Su primer Su primer Disco Tenía la de dos pasajes O ese fue después? No Ella tenía la de dos pasajes Ese es un himno No Sí Ese fue Ese fue No hombre Pues Una chulada A ver Sí Entonces Este Pues El 74 Fuimos Fuimos Otra Otra vez A ver Sí Fue la última vez Que fuimos A Venezuela Sí Y otra vez Cuatro Músicos Y ahí fue Ahí fue Fue la última vez Porque Cambiaron de presidente No sé qué onda Y ya Fue muy diferente Fue muy diferente La cosa El que nos mandaba Para allá También murió Claro Así Órale Y luego Perdieron la pista Los promotores De nosotros Y No supimos No supimos Manejar la publicidad Nosotros Dejar tarjetas O teléfonos Nunca No dejamos Pero no había internet No había forma de comunicarse No Pues No había Y ese fue el error También de nosotros De que no No dejamos Una dirección O un teléfono Donde nos Nos localizaron Y ahí Te das de cuenta Que Se perdió Y también Pues ya No nos Pues en Venezuela También se acabó Se acabó Por el Únimo presidente Que entró Y ya fue otro Por ahí estuvo La cosa Se estabilizó Porque Venezuela Es un país Petrolero Y Y cuando estaban Aliados con Estados Unidos Pues había muy buena Mancuerna Económica Sí No Cómo no Era No te digo Que el dólar Estaba a seis Bolívares Y ya Estaba buena la economía Estaba buena Y así pasó De que Pues la gente Nos 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 Este Residió muy bien En Venezuela Y Entonces Para ahí se acabó El corrido Y Entonces ya Duraban mucho tiempo Sin ir Para Venezuela Para nada De aquel lado No alternaban Con otros grupos O artistas En Venezuela No Nada más ustedes Solos No más nosotros Nos llevábamos Lupe y Polo Y nada más Y tocaban eventos De una hora Dos horas Sí Hora y media Dos horas Hora y media Masivos Sí Pero Nosotros éramos Los de delante Y la gente Como Oye Este Si No Los lugares Este Partes Desde afuera Una vez En un Barinas O Valera Se acercaron Cercaron Con Con Este De ¿Cómo se llama? Cercaron El lugar Era un parque Parque de Béisbol ¿La prensa o cómo? Un parque de Béisbol Y lo Cercaron Con Con Mayas Algo así Ok No La gente Rompió Los Mayas Se metió Les valió Madre Era una Una locura Sí De veras Querían vernos De cerquita No podías creerlo Una cosa increíble Me imagino que Ustedes Al ser un grupo Norteño Tener ese Ese tipo De De fama En Venezuela No se compara Con la de ninguno En México Me imagino Porque Fíjate que No Allá Cuando fuimos Los únicos Que se vayan Fueron Los aleros Pero bien Muy leve Claro Y ellos nunca Fueron para allá Los aleros No fueron Tomás Y Eugenio Y Vivíamos ahí A lugares Donde había Radionas Y escasamente Un disco Otros disquitos De las radiones De los aleros Pero muy leve Y yo creo Que Es que ellos No fueron para allá No pues Sobre todo Descuidan mucho El mercado De Latinoamérica Los norteños Sí Yo creo Lo han descuidado mucho Sí pues Entonces Se acabó el corrido Allá En Venezuela Y Nosotros acá También nos Paramos Y todo eso Se habían separado Ustedes dos Sí Exacto Y yo Agarré para Estados Unidos Y Ah no Miento De ahí Me Nos separamos Lupe y yo Y yo me junté Ah porque Me encontró Chano Reyes De los forasteros Los forasteros Se había separado Lupe Tijerina Sí Con la bronca Que tuvieron Con la coyota Sí la coyota La de la botella Que la aventaron Se la aventó Se la aventó A Chano Y le pegó A la coyota El Tecatazo ¿Estaba usted ahí Ese día o no? No No estaba Se la platicaron Pero yo supe bien Y ahí fue Cuando se fue Lupe Con todo respeto Lupe Tijerina Sí O sea Lo corrió A la coyota Lo corrió Lo corrió Y Hasta dejó A la coyota Y Me mandó Por él Y ahí fue Se separaron Los forasteros Ahí Los forasteros Chano Chano Y Lupe Y también estaba Benito Reyes Sí ¿Y quién estaba En la batería? La batería ¿Quién era? No me acuerdo ¿Viste? Ay pues La batería No 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 lo acuerdamos Bueno Como que hay fotografías De él Le iba a platicar Entonces Lupe y Polo Todavía sigue Y meten a un Polo Güero Este Lupe Sí Bueno mira Ahí te va la otra Sí Y después Se acabó el corrido Sí Y entonces Pasaron Esos ocho años Y la música Se fue para Colombia Hasta Colombia llegó Se fue para allá En Venezuela Se acabó Como si fuera un boom A Venezuela Y luego para Colombia De ahí O sea por la moneda Que se devaluó La moneda En Venezuela Pues Según sello Y De ahí Lo pasaron Yo creo que Compraron las cintas Los de Los de Colombia Y no en Colombia Compraron el máster Sí Algo así Y no Ahí fue peor Fue mejor todavía Que en Venezuela Ahí sí fue Pero yo Estábamos perdidos Nosotros No sabían Nosotros Esa música Pegó sola Sola pegó Porque a la gente Le gustó A la gente Norteña A un polo güero Ah sí El polo güero Entró ¿Cuándo? Ah Ese polo güero ¿Sabes por qué Está tratado? Sí Porque Lupe y yo Nos separamos Sí Entonces quedó Un disco Un LP Inconcluso Sí Faltaban cuatro Melodías Y Lupe Yo creo que yo fui No me acuerdo Con Por qué Nos separamos Y Lupe Yo me he ido Yo con los forasteros Yo creo Y Lupe Faltaban cuatro Melodías Entonces esas cuatro Lupe buscó Un vato Un vato Que iba Ahí Que trabajaba En la cervecería Sí Se llamaba Polo El vato nos iba Ahí a oírlo A tocar Y él cantaba Ahí a veces con Lupe ¿También tocaba El acordeón Ese polo güero? No, no, no No tocaba nada No, no Nada más se ve La pura imagen Sí Y rotaba güerito Y la voz Y casi inició Y rotaba güerito Ey Entonces Le habló Lupe A ese polo Para completar el LP Para cobrar El LP ¿Entiendes? Las regalías De ese LP No En ese tiempo Nos estaban pagando Por disco Ándale Para completar Sí Nos daban 10 mil pesos Por cada disco Y este Ok Entonces Lupe Lo buscó Yo me fui con A ver con quién Ah pues con Chano Con Chano Reyes Los forasteros Del norte Sí, exacto Y Lupe Pues por ayudarse O algo Le dijo ese vato La chula ¿Sabes? ¿Se acuerda? La chula ¿Cómo no? Ese fue el que le echó Corrió nomás Sencillito Nomás para que Dijera Lupe Y Polo Lo completaron Con cuatro canciones La chula Es el de la ley De Monterrey La ley Ya murió Él también ¿Tiene un grupo Que se llama La ley Con gollito O no? No Ese se llamaba Ya no lo corría Para San Pedro Por allá Era un vato alto Ok Él fue que le ayudó Él le echó Acordeón Y el polo ese Le echó la voz O sea Para cobrar el disco Completo Vámonos Y yo ni le grabé A dos pasajes Yo no le grabé Ah caray Esa fue la que yo pegó Vierte Vierte Soy sincero ¿Para qué pasa? Sí Lo que se toque Entonces en Colombia También fue una buena Distribución Que son considerados El grupo Norteño De base Somos los padres De la música norteña Así nos dicen Los de televisión Los promotores Claro Porque no saben Nada más que de Lupe y Polo En esa época Es lo que llegó Es lo que llegó De música De Lupe y Polo Muy buenas Muy buenas canciones Lo mejor de esa época Sí Pues No teníamos Muchos originales Casi puro cover Así tocó La cosa Y Sí Ah pues Este El que venía A matar Era el Del Amuzar Venía Y de aquí Este Decía Ay quiero Estas Y quiero Estas Y nosotros Le enseñábamos De cuáles quería Y eso Y sabes Qué Dicían Bueno Yo sí Aspiraba A que Yo quería Hacer así Algo Y estábamos Grabando Grabando Y luego Nos decían Eh repitan Y se equivocaron Y yo Y yo Le Dije No hombre Para qué hombre Le acabo Le van a pegar Es más Que todo se Recuerda Así que O sea Como que A él Más le importaba ¿Cómo se llama? Sacar el disco Para que le cobraran Para que le pagaran El disco Sí Sacar el disco Rápido Sí Con todo respeto Pero así Esa fue La platiquita Y yo Sí Tenía ¿Cómo se llama? Yo sí Aspiraba A que A que Dios me ayudara A que Yo miraba Ramón Y a la Cuando Ahora sí Y decía Ay Qué padre No pues Se me concedió De que Sí Sí He trabajado Con varios Varios grupos Y pues Lo que hice yo Con Lupe Y por lo que Todavía estamos Todavía estamos Comiendo de ella Claro que sí No queriendo Pues fue algo Muy grande En esa época Que pues no era Tan común Ustedes lograron Algo muy grande Allá En Sudamérica No y este Y Y no fue Ni Ni hicimos publicidad Ni nada La gente Sola A la gente Le gustó La cosa Sin payola Sí Sin nada Sin nada Natural Como debe ser ¿No? La música Sí Exactamente Y por eso Nos dicen los padres De la música Nostraña Porque Nosotros Fueron los primeros Que íbamos a la música A Colombia Ya a Colombia Sí cierto ¿No? Es una realidad Sí Es una realidad Bien padre La música Nostraña se conoció Por Lupe Y Polo Exacto Y Venezuela Y parte de Sudamérica Sí Exacto Entonces Allá en Colombia Pues ya Se habían Que Lupe y Polo ¿Por qué serán Esos tacuachos Vecinos No daban razón Los demás Les preguntaron Oye ¿Dónde está Lupe y Polo? Por ahí ¿Quiénes eran esos? En verdad No éramos No éramos amosos Acá en nada Acá en tus terras Claro Pues así Quedó la cosa Y Hasta que Dios te ayuda Ya Ya lo que te Está para que te toque Yo creo Así es Sí Y luego con los forasteros Con Chano Reyes ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí tengo por aquí Un LP Ahí está Sí ¿Cómo no? En los forasteros del norte Sí Ahí viene el homenaje A los invasores Pero bueno Sí ¿Cómo le va con forasteros? ¿Qué tal esta agrupación? Bien Bien Íbamos bien Hicimos buenas 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 Grabamos como unos 4 o 5 LP O 4 o 5 Con DLV Y también con DISA Sí También Y este Con DISA Nos apreciaba mucho El señor Señor Domingo Chávez Ándale Y el hijo también Nos apreciaba mucho Sí Y No Pues Teníamos buena Teníamos chambita Jalábamos bien Y porque Pues ya no era más Le gustaba Quería Quería Sobreseguir o algo Y Sí 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 Hicimos algo Y se veía bonito el grupo Perdón La de Adiós querida Ustedes también la tocaban Sí Nosotros la hicimos Eso me lo dijo José Luis Delgado El compositor Él nos la dio inédita A Dios querida Y después le agarró invasores Sí Él la sacaron de allí Sí Muy bonita canción Ellos saben Ellos saben Lo saben muy bien Qué chulada Qué tan cierto es que Por ejemplo Sabemos muy bien Que los Caterinares Pues En paz Descanse del finado Homero Guerrero Pero sí dejan un vacío Dentro de la música norteña Se platica que Que ese vacío Pues lo agarró invasores Pero también Se platica también Que también pudo haber sido Los Forasteros Un grupo que pintaba Para más Sí Como tipo de invasores Fíjate que sí La cosa Íbamos bien Íbamos bien Y Hicimos Hicimos Con unos 5LV Grabamos Sí Muy bonitas Las voces De Chano Chano Y yo ¿Andaban paraijando Los Invasores Y los Forasteros Andaban paraijando Porque hay una película Que salen Ustedes que tocan Una polca Sí ¿Se acuerda? Sí Y también estaban ahí Los Invasores de fondo Pero ellos no tocan Ninguna pieza Pero estaban ahí Como extra Y ustedes tocan Una polquita En esa película Sí No Es que Nosotros No sé Los Julianos Dijo que Quería que participáramos Y también le dijo A los Invasores ¿Ellos no grabaron Nada en esa película? Que usted recuerda Nada más estaban No, no estaban parados Ahí Y tenían chaleco Y toda la cosa Y también estaba Arrocha en el En el En el En el Sí, exacto Y La ¿Cómo se llama? La Venganza de María Parece que Sí Y este Y ahí Le preguntó Lalo A A los Que ¿Qué querían hacer ellos? Dijo Lalo No, pues Quisiéramos cantar Ah, ok Y entonces Este En otros Dije No, pues No, pues Lo que ustedes Digan Y entonces Nos Nos asignaron Que tocáramos En la Boda Donde pidió La novia El 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 muchacho El muchacho Y ahí Y ahí tocamos La polca 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 De San Pedro Esa polca Es del canario Del canario Rafael Silva Sí Me usamos Esa polca Y la grabamos Muy bonita Polca Qué curioso Y ahí estaba Lalo Mora y Javier Ahí viendo Cómo tocaban No participaron O sea No les tocó Participar Así como Querían Y por nosotros El villano Fue a pedir La novia Y por eso Querían bailar Por eso Fueron De la polca Yo creo Qué curioso Así pasó Así pasó Lo que te toca Pues Entonces como El platicaba Pues para esa época Ustedes estaban Parejeando Casi casi Con estos Sí Exacto Sí No pues Este Y no 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 le Pegaban mucho Porque pues Frega Estás fregado Tienes que meter Dinero Al radio Algo Pero sí había Material Bonito Los forasteros Muy bonito Sí Cómo tienes Paloma También le grabaste Cómo tienes Paloma Sí También Muy bien Estas canciones Muchas canciones Estas canciones He salido Los traje de Texas Cuando yo andaba En Texas Allá Andaba mucho tiempo En Texas Y me traían Material de por allá Y Esa polca Es de Este Ángel Ángel Flores A ver Creo que Si Tejana De por allá A mí me gustó Y me la traje Para acá Con los forasteros Sí Y usted iba A Texas A trabajar O a Sí Al talón Al talón también Al talón Exacto Entonces Pues ya Porasteros Ya empezamos A Tener problemillas O sea Empiezan Problemillas Y luego me invitó Salomón Salomón Prado Con los gavilanes De Salomón Prado Porque se había separado De Juan Él Y Y él sabía Que yo Le gavilaneaba Y pues Yo siempre he sido El admirador De ellos Pues De los gavilanes Pues Claro Y me invitó Salomón Y a Y a Para gira Tenía gira Y ya no quería Llevar a Juan No sé qué onda Ahí estaba Y fue cuando Perdón Sí Me invitó Y dije Allí Yo andaba Con Con Chano Y parece que Con los forasteros Parece que Ahí fue Porque hubo una época Que Chano se va también Con Juan Torres Sí Anduvieron juntos Y usted se fue Con Con Revilanes Exacto O sea Forasteros Se separó Por así decirlo Chano se va con Juan Y usted con Con Salomón Prado Sí Casi casi En esa misma época O un poquito después Más o menos Sí Más o menos Sí Este Inclusive Este Chano y Juan Grabaron La metida de pata Y luego Salomón también quería grabar Y Competían Y ellos la grabaron En Sol Fasostenido Sol Sol Y Salomón dijo Que le echáramos En la mayor Más alta Y le echamos Y salió bonita Competiente Le jugamos Le jugué Le jugué Pero salió muy bonita Ahí estaba José Luis Prado En el bajo Y Severo Montoya En la batería Afinado En la batería Sí El estilo cadete Exacto Órale Qué bonita Pues época No Ahí creo que también Usted grabó La casa nueva Sí También la grabé Con Juan Versión country Versión country Sí Sí Este Yo tuve Tuve varias giras Con Salomón Para los Estados Unidos ¿Qué tal? ¿Con qué grupos Alternaban los Los de Avilanes? Allá Una vez Bueno Había un señor Se llamaba Rubén Aranjo Muy bueno De conjunto Y este Y este Como que Pues Todos los grupos Íbamos a Texas Mucho a Texas Para todo el valle Y a California también Para todo el valle También me imagino Todo el valle Y más para allá de Texas Sí También fuimos Allá a California A Florida Digo así Sí Fui con él también Grupos de Tejenos También así como Tipo orquesta No tocó alternar Con alguno de ellos Agustín Ramírez Parece que Agustín Sí Había orquesta En ese tiempo Estaban pegándome Muy fuerte Sí Sí Este Y no Una vez Alternamos con En Dallas O Ford No recuerdo Con este Pero Con Eliseo Y Ramón Ah con los bravos Del norte Sí Y nosotros Tocamos primero Tocamos primero En Dallas O en Ford No sé En esas personas Y no Se fue Se subió Este Se subieron Este Sí Sí Eliseo Se subió A Salomón No creo que a mí Pero Se subieron Porque nosotros Empezamos a tocar Primero Se subieron A oír La música Pues estilo Eliseo Sí Exacto O sea Ahí Nosotros empezamos A tocar Las estrellas Y se subieron A oír Pues Se siente Bien Salomón Y a ver Que De pasada A mí también La andaban viendo A ver Sí Pero Fíjate Que Sí Tuve Mucha Seguida Con Salomón Gracias a Salomón De David Lández Yo Tengo mi casita Gracias a Dios Me fue bien Me fue muy bien Ahí sí dio usted Un cambio Pues de vida En este caso Con este Con este grupo Sí Con Salomón Prado Sí Cómo no Ahí Sí Gané Buen Buen dinerito Tengo mi casa Todavía Gracias a Dios Qué padre O sea En las giras Que fui Con Muchas gracias Después de con Salomón ¿Con quién Se iría usted Polo? Don Polo Bueno A ver Después yo Me fui para California Para Califas Allá este Andaban los invasores Lalo Andaba todavía Lalo y Javier Allá conocieron a un músico De allá Que es Culiacán De Sinaloa Y le encargaron Una coronista A Lalo Este Ese amigo Se llama Abel Quintero Abel Quintero Abel Quintero Y Le dije Oye Le encargaron Una coronista En Monterrey Y dijo Sí hombre Todo bueno Y ya Fue Lalo Y me dijo Polo Estoy que era Un amigo Que quería Y yo No se llama Abel Quintero No era famoso De nada Pero Tenía Tenía ganas De ¿Cómo se llama? De alguien De Monterrey Que le daba Le dije Sí me aviento Le dije Sí voy Y me fui para allá Órale Para Los Ángeles Con Abel Quintero Y sus luceros Los luceros Oye Y no hombre Tienes que Me fue bien O sea No gané dinero Con él Este El amigo Todavía Nos hablamos Bien Bien chido Ya se cuenta Que me mira Me mira como hermano Y yo también Lo ofrecí mucho Sí Él me dio Ahí casa Para estar ahí Me daba comida Y todo Y grabé Con él Caciones Pero Me fue bien También No gané Dinero Pero Con el tiempo Que estuve allá Logré lograr Mi ciudadanía Ah bueno Es un logro También eso Digo En toda hora Dios Yo pienso Eso de que No gané dinero Y sí le regalé Le di mucho Trabajo Le di mucho trabajo A él Y no No me pagó Lo que yo Creo que Venía Claro Pero Gracias a Dios Que Hice mi ciudadanía Eso le ayudó Bastante a usted Sí Todavía 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 Trabaja de eso Gracias a Dios Sí Todavía Gracias a Dios Este Mi ciudadano Ya Los temibles Cuatro Eso fue antes O después De Quintero Fue antes Los temibles Sí Con Alfredo Sí Ahí Sí Con También ¿Cómo es uno? Sí Fue antes O fue Después de los Forasteros O después Después de Forasteros Los temibles Cuatro Creo que sí Sí Que grabaron Este La canción De Me refiero a ti Sí Primero que Invasores Sí Porque Este Le gustaba A Rochita ¿De quién es ese? De Mencho Villarreal De Los Brillantes Ándale Sí De Los Brillantes De Monterrey Y le dijo Rochita A Mencho Que Le iba a grabar Sí Grábile Grábile Y luego también Se la dio A Lalo Entonces Lalo Ya sabía Que le íbamos a grabar Nosotros O sea Era como Era un amigo De Rochita Y pues mío también Lalo Sí Y luego les dijo No hombre Sabe qué Grábile Y después La grabó Nos dio chance De que la grabara Ok Y Rochita O sea Tenía Buena amistad Con Rochita También Rochita Y Y la grabamos Pues Se aguantó Como dos años Yo creo Sin grabarla Dos o tres Cuando mucho Sí Y se aguantó O sea Nos respetó La canción No Y la tocábamos Y sí gustaba Sí gustaba Pero Nunca metimos dinero Para promociones Nada Jodidos Acá Claro Eso nomás La grabó Lalo Un trancazo Fue trancazo Luego Pues tener todo el apoyo De la compañía Sí exacto Con que eso Sí No Pues Al que le toca Le toca Y Pero sí Lalo Nos respetó O sea Ese detalle Y le agradecemos Fue chido Nomás la grabó Fue trancazo Trancazo Órale Así estuvo Ese detalle Ok Entonces De Conquintero ¿Con quién seguiría usted En la música Don Polo? De Conquintero También También Este Le anduve con Toño Borrego También Con Toño Borrego El de los De Tamaulipas El que andó Andó un tiempo Confidencia Confide Confide Los satélites Andó un tiempo Con él Satélites de Toño Borrego Con Polo Muñoz No mira Él andó primero Con Confidencia Y daba un tiempo Un tiempo Y luego Se paró Y luego Andaba buscando No sé cómo Pero Total que yo Fui a ganar Con él De como unos dos años Yo creo Con Toño Borrego Y sus satélites Sus satélites Sus satélites Porque se salió De Conconfidencia Exacto Y qué tal Con Toño Borrego Muy buena voz Sí Tiene ese estilo Todavía anda trabajando Ahí Todavía anda Norteño Más que Tú sabes El tiempo No pasa en balde Y se va haciendo Muy viejo Exacto Pero Toño Todavía anda trabajando Ahí Ahí anda En el bahía Y está en Macalín Por ahí Claro que sí A veces lo miro También Buen amigo Un cantante Y todo eso Toño Borrego Sí Toño Borrego Buena gente Sus hijos Me aprecian mucho También Los hijos Cuando voy Los saludo Don Polo Don Polo Y eso Buena onda Y si hay chance Le ayudo Cuando no haya quien Le ayude Yo le voy Y le ayudo Y hasta aquí Este Hasta Con Toño Borrego No llegó a ir a Colombia En esos tiempos O allá Para Sudamérica No Y Lupe ¿Qué hacía? Ese se murió Falleció joven Sí ¿Sabes que Cuando yo Anduve en California Y anduve Cayeteando También Algo Sí O sea Yo pues ¿Cómo se llama? Y este Había promotores Que andaban Este Pirateando Los de Cayetes El nombre Y ellos Y ellos Por ganarse Una feria Y yo pues Más o menos Le ¿Cómo se llama? Le arremetaba un poco Ahí Y no Pues anduve Escalando Tiempo Y fui hasta Nueva York Entonces Estuve allá ¿Quién lo viera? Entonces Este Y no Pues Yo Hacía Este Le hacía la lucha Porque decía Una vez Platicando con Lupe Yo casi Nunca platiqué Con Lupe Y una vez Cuando anduve Con Toño Borrego Fuimos una Chambita Por ahí Juntos Y íbamos En el autobús Ahí platiqué Un poquito Con Lupe Tigrina Sí Y luego Salió Alguien Los galletes Y dijo Oye Hijo de la chingada Ya comandé Otros cabrones Y decía Lupe Y este Y un día Vamos en el autobús En el autobús Y Y Y luego Entonces Este No Yo todavía No andaba yo Cayeteando Todavía Cuando 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 Lo vi Y ya Después Cuando Lo vi Yo andaba Con Toño Con Toño Borrego Y luego Me fui para allá Y Allá Fue de Muchos Cadetes Por allá Piratas ¿Con quién Cayeteaba Usted Mi estimado Don Polo ¿Con quién Cayeteaba? Ah Fíjate Que ¿Con quién? Con Alfredo Guerrero Ah Sí Jale Con Alfredo Es el hermano De Homero Con Alfredo Y andaba El hijo De él Este Cian Pito El hijo De él Sí Andaba con El vagos Esto Y jale Mucho tiempo En California Con Alfredo Guerrero Estaban En su apogeo El nombre Cadetes Siempre se ha usado Para bien Para trabajar Y no Pues yo trataba De hermedarle Más o menos Y por eso Me buscaba No por chulo Sí Sí ¿Cómo considera Usted El estilo Cadete ¿Difícil o sencillito? No Es difícil No es difícil Lupe Era un chingón O sea Tocaba muy bonito Lupe ¿Cómo no? Y este O yo trataba De desquitar Lo que me estaban pagando Lo que me siguieron Usando Claro Le hacían lucha Le hacían lucha Y sí Le hermedaba Más o menos Pero Ok Pero Y luego Te digo que íbamos Lupe Y yo Y salió alguien Casi que Este En el radio Digamos Y dijo Ay hijo de la chingada Ya comandé Otros cabrones Qué barro Y yo Yo Este Más allá En California Fue donde Anduve Anduve Cadeteando un poco Y no 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 me gustaba mucho Porque Pues no Yo tenía Otras Entonces ya fue Me junté Con Con Abel Y anduve jalando Con Me gané dinero Con Abel Abel Quintero Y sus luceros Abel Quintero Exactamente Ahí hay Discos Sí Yo he grabado Con él Oye Don Pablo Pues ha grabado Con muchos Artistas En esta toda En esta toda Época ¿Quién más falta Después de Tatuño Borrego ¿Quién más grabó Aparte De Ah En Houston Con un vato Que se llamaba Rubén Él era Él era De los ¿Cómo se llamaba Grupo? Ya estaba Ese vato Rubén y Polo Rubén y Polo Rubén y Polo Él era de Guanajuato El vato ese Cantaba muy Cantaba bien Chivo Entonces Ahí estuve Hablando un poco Ahí en Houston Era nada Con los suspiros De Salamanca Él Suspiros de Salamanca Sí Inspirados en ustedes Los suspiros Sí Exacto Ahí en el hombre También me lo piratearon A mí Sí Sí Este Y Grabamos un disco Con Severo Montoya Con discos Estrella Estrella Exacto Y nos estaba impulsando Severo El vato Este cantaba bien Ese Rubén Sí Cantaba bien Los acoplábamos Bien Tenía Tenía lo suyo El vato No era muy buen músico Pero tenía buena voz No Pues nada más Grabamos Sí No pasó nada No pasó nada Y Severo también Pues Se le acabó El Presupuesto Sí Hombre Y Pero Andamos mucho Ahí Gracias a Dios Y todavía Todavía andamos Echándole Mordidas El día 50 Oiga Don Pablo Acordionistas Que usted admira Que usted Que usted Aprendió O escuchaba Para poder Sacar Canciones José Juan Torres Y a Ramón Ayala Ramón Ayala Juan Torres Sí Y luego Al Cachorro También Don Juan Villarreal También Hasta ahí No llegó a oír música Tejana Sí Cómo no Sí De qué grupo Recuerda Pues este ¿Cómo se llama? El más Los grandes Esteban Jordán Esteban Jordán Muy buen Acordonista Es el que oía Oía más Oía Freddy Martínez Pero La orquesta Sí Oía música Tejana Y Ah Pues Oía mucha música Tejana Rubén Vela Tony de la Rosa Tony de la Rosa Conjunto Bernal Sí Cómo no Todos los Ahí Porque estos También Este Lirio Yo La familia Sí Sí Todos los Ahí Como no No te digo Que Rubén Aranjo También Muy buena Acordonista Tiene su estilo Su estilo Y cantaba Muy diferente Tiene su grabación Pegó mucho Pegó mucho Muy bueno Ángel Flores También Ese fue el que Ahí fue donde le digo El de cómo se llama Más Paloma Ángel Flores Ángel Flores Sí Bueno Y después Y después De Don Polo De que César César Después de Que me mencionó Ahorita El de Con Rubén Con quién más Y yo Usted Trabajando Dentro de la música Este Anduve con Luis y Julián También un tiempecito Órale Hasta grabé un disco Con ellos Con Luis y Julián Sí Cuando estaban Con qué compañía Con Con el Demi No sé qué compañía Era pero Ahí hasta Hasta me ayudó A Bran Díaz Con el Fagos Esto Y Me acuerdo De tres Me olvidé Que grabé Con Luis y Julián Del Peno Me acuerdo De todos Pero De la Canción Del Espérame 25 años Se llama ¿Cómo se llama La canción Es 25 años Se llama La canción Es Es Bodas de plata Se llama Bodas de plata Como Sí Esa la grabé Y a Bran Le echó El pedacito Al principio Ok Al cumplirse Un pedacito Un pedacito De voz Y luego Hoy se cumple 25 años Ahí sí Entra Entra un pedacito Así De Ahí viene Todos eran valientes El oscuro Y el jovero El borranchito Bodas de plata Mi querido Tamaulipas Mi ranchito No Yo grabé Esa Esa Te digo Bodas de plata Y Esa Bodas de plata Y te voy a decir Otros oscuro El Sánchez También lo revivo Traigo un consejo Para que lo escuchen Y esa Y me acuerdo De otro El aguaje El aguaje El aguaje También Me acuerdo De eso Esa Esa del aguaje ¿Quién la grabaría Primero? No pues Julián Luis Julián Luis Julián Porque es de él Es de él Era de él Porque también A los cadetes Si pues yo creo Que sí Pero es de Julián Que bonito Que hermoso Caballo Y O sea Grabó un LP Con ellos ¿Lo invitaron A grabar nada más O si perteneció? No si Jalé Jalé como un año o dos Con los pencos viejos Si Que en ese tiempo Yo Me caí Y andaba Traía Andaba rochita Conmigo también Alfredo Rocha Y andaba Enquiesado Y Íbamos a tocar En la parte Y andaba rochita Y le digo Se reía Julián Porque le decía El banco Rocha El banco Rocha El banco de la cantina Para tocar sentado Para tocar sentado Y andaba rochita Y ahí Se le botaneaba A Julián Porque le decía El banco Rocha El banco Rocha Y andaba un tiempecito Con ellos Todo va a dar Chido Para esta época Cantinas como El Socios y el Monos Estaban fuertes Si Ahí estábamos El Socios y el Monos El primero El Monos El Monos Ahí estábamos Éramos yo No El Lope y Lalo Ahí estaban Luis y Julián Y Chano y yo Rasteros Ahí estábamos Abel y Macario También Abel y Macario Muy buenos Para las polkas Si Ahí estuvimos En el Monos También Y los de ahí Nos fuimos Para los socios Ok También Eran puntos Para poder Conseguir Chambitas Si Para talonear Y ahí Ya sabía La gente Que había músicos Ahí Seguían las chambitas O sea Podían conseguir No sé A Luis y Julián Sí Invasores En sus tiempos Si Luis y Julián Tuvo mucho tiempo También ahí La cantina Del Monos Sí Del Monos Y todos cobraban Parecido O se había Diferente A como se dejaba El cliente Pero Pero no había Una tarifa Para todos igual Todos cobran tanto Cada quien cobran Sí Porque puede ser Uno que cobre bien barato Y se viene de jale Pues sí Pues Y esos Los que se llevaban La chamba Sí El que más barato No Sí De esa época Muy bonita Luis y Julián Los forasteros Este Abel y Los que te mencionan Abel y Macario Sí Y no Chido Pasamos Fue una época Muy bonita Esa Esa Con la Luis y Julián Y Ya no me acuerdo Los Gavilanes Pues Juan Torres ¿Qué tipo de acordeón Usaba usted Don Polo? Yo El primero que te digo Fue el que me trajo Mi hermano Que era Un De Fa De Fa Y luego Después Este Compré Una cosa Usaba Santa Marcela El que trae Con los suspiros Sí Ese Se lo compré Yo A Lucio Palacios Fíjate A Lucio El de Carlos Sí Que él No sé Donde lo trajo Él El baquista Y era un amarillo Así Este Plateadito Amarillo Bien bonito Sí De Fa Y Ese Y precisamente Ese me lo robaron Se lo robaron Me lo robaron Andaba Andábamos Chano y yo Jalando Y nos fuimos Para Desde Del De los caminantes Salimos Y nos fuimos Para Guadalupe Y Ahí Vimos Entramos Y yo Se me olvidó Cerrar El seguro De mi carrito Que traía Y estaban Eran como Las dos de la mañana Y estaban Unos vatos Ahí Cocenando Y salieron Yo pienso Que no se fueron Pero pues Nunca los recuperé Ah Qué buen Este acordeón Sí Santa Marcela Era Era complicado Conseguirlos Era marillo Así plateado Marillo Y era complicado Conseguir Una Santa Marcela Sí Estaban recientes Esos acordeones De registros Sí Y ya después Este fue El primero Que salió Santa Marcela Y luego Seguió El Gabanelli El Gabanelli Qué opina De ese cambio De acordeón De un De un Honor A tener Un acordeón De registros De registros No No Pues es Diferente Yo nomás Lo que es Diferencial Es de que El El Honor Pues es Con esas Tocas De los Saleres De Eran Y muchas Canciones Más Pero El otro Leal Yo tengo Un ¿Cómo se llama Que tengo Fantini No Fantini Estuve en Fantini Y este otro Tengo Dino Baffetti Dino Baffetti Porque Se cansa Uno Hace tanto Tiempo Si Un acordón Pesado Te vas Para adelante Es complicado Exactamente Si Me imagino Que Al ver Un acordón De registros Te da Más Matices De voces Un sonido Diferente Si Claro Pero Por ejemplo El Gabanelli Es más pesado Que el que traigo Yo Claro Esa es la Diferencia Eran carros Como de antes Que estaban pesaditos Los carros Si Ya son más ligeros Los carros Si Y La Corrión Que yo tuve En el 77 Ando Con Los Frasteros Y También Lo traje Con Los Gavilanes Y Ese Es un Gabanelli Y Está Empezado Fíjate Todavía Lo tengo Porque Tuve mucho Tiempo Que Lo tenía Prestado Y luego Lo recuperé Y Lo agarro Y Está bien Pesado Ese Me lo compró Seber Montoya En Corpus Cristo Y ahora Que lo agarro Y Cuando Lo tenía Hace tiempo Lo manejaba Bien Y ahora Que lo agarro Lo Se me hace bien Pesado Se me hace bien Pesado Vete Pero en ese Tiempo Lo agarraba Como nada Cuando andaba Con Chano Y Con Salomón En ese Tiempo Y ahora Como Ya tenía Un De ese Mali Benito Y ahora Le agarro Se me ha empezado Me cansa Pero por el tono Lo uso como quiera Es de fa Y tengo el blanco Es de mi mayor La diferencia Una pregunta Así De época Usted vive Todas esas épocas Ahí va la pregunta Usted que vivió La época De los 60 70 Yo recuerdo Los LPs Que se vestían Los norteños Se vestían formales Así como de vestir Brillantes Y llega una época De tejanas Pero antes No estaban tejanas A que se debe Ese cambio De vestimenta Del norteño De la música norteña Quien lo impuso O quien cree usted Que lo Que la puso de moda La tejana Sí la tejana A ver Deja a ver A ver si me acuerdo Porque ya ve que Los relámpagos Pues se usaban de cuero Así como tipo De gorro Pero por ejemplo Ramón Ayala Cuando iniciaba Era de vestir Así formales Barragas ¿Se acuerdan? Cómo se vestían Los brillantes de Monterrey Se vestían todos formales Atómicos Todos formales Este Quien más Pues los Casi no había así como Tipo Todos tejanas Todos tejanas La verdad que no Un sombrero Pues yo nomás Al que me acuerdo Que siempre Son sombreros A Juan Torres Juanito Torres Ese siempre Ha usado Sombreros Así tejana O ahí Porque pues ellos Son músicos Viejos Que Pues iban a Estados Unidos Y Juan Y Juan Siempre Se le fantaseaba La tejana La tejana Se la ponía como Pero de infante Hacia arriba Hacia arriba Así pues Así Yo Ese es lo único Que me acuerdo Yo que De las tejanas Pues siempre Han usado tejanas Juan Torres Se usó de eso Usó de eso Porque Ramón Ramón Ayala A partir de la película De Inestria De la muerte Empezó a usar La tejana O sea La vaquera Si Porque antes Eran todos De vestir De vestir De vestir Ahí están las fotografías Algunos Bueno pues ahí se ven Pero algunos Eran puros de vestir Andale Mira Los brillantes Chanito También le gustaba Mucho usar La tejana A Chan A Chan Se acuerda De la sombrería El Castor Si Como no El Castor Si Si Ah Ahí estaba Rosales Ahí estaba También Ah pues era ahí Ahí Pegado Casi Pegadito Pues eran los puntos De encuentro De los músicos Si Exacto Nunca hacían la pega De que juntaban De diferentes grupos Para sacar una chambita Así de Una cordonista de acá Y otro de acá Y armaban una pega Para hacer No Cada quien tenía su cuadro Cada quien tenía su Su compañero No 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 Como En que momento Usted ya empieza A regresar a Colombia Como en que época En que años Dejaron de ir a Sudamérica Un tiempo Pero ya Si Pues Fíjate que Este La gente No te digo que La gente No sabía si estábamos Vivos o no Si Después de que La música Se fue de Venezuela Para Colombia Pues iba Mucho Iban varios grupos A Colombia Pero no daban razón De nosotros Yo Yo sé Algunos de Algunos que Les preguntaban Y si se bien Si no se conocían No te voy a decir Que Pero Pero Decían No 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 daban razón Preguntaban por ustedes Pero No daban razón De ustedes No Bueno Yo sé De uno que otro Por ahí Que les preguntaban Y no De nada Está bueno Por fin En todo Para Dios Imagínense O sea Si van a Colombia Unos relámpagos En su momento Pues no los conocerían Conocerían la música De loop people Si Exacto Tal cual Si Este Y El himno que Es que allá en Colombia También lo adoptaron El de los dos pasajes Si Esa canción Como la poma La piden Si Si Esa fue La 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 fuerte Fue la fuerte Y de ahí De ahí Muchas Veo que YouTube Tienen millones De reproducciones Esa canción Si Si Y mucha gente comenta Esa canción La pone mi abuelito Mi abuelito Si Y esta es de mi tío O sea Trasciende esa canción Bastante A generaciones Y ahorita Actualmente Pues esa es la Conocen Conocen muchas Pero esa es la La principal La verdad Es la principal Y este Entonces Va gente joven A verlos Porque Los chavos Los que estaban Niños La vieran Por sus papás Por sus abuelos Por sus tíos Y lo que tú quieras Y por eso las conocen Ya nos han dicho Muchas veces Trascendió mucho La música Se heredó A los Se heredaron A los hijos Los nietos Y este Ahorita les estamos Contando una Hicimos una Un homenaje A Colombia Y ahora Estamos promoviendo Allá Que Agradeciéndoles A Colombia Por la música Porque nos Son Y los padres Que heredaron A los hijos La canción De Lupi Poli Está bonito El tema Que padre Que en Colombia Sea admirada La música norteña Que Lupi Poli Fue los que Iniciaron Ese movimiento En Sudamérica Es lo que te digo Que Allá nos dicen Los padres De la música norteña Así es Y aunque Le calde a muchos Pero ustedes Llevaron la música norteña A Sudamérica Y ya Los que van Pues que bueno Pero Allá Hay muchos Músicos Que tocan Nos tocan A nosotros Muchos músicos Tenemos amigos Músicos allá También Que nos aprecian Mucho Y todo eso Y nunca hubo Este Un Lupi Polo Así Impostores Por ahí En Colombia No No Fíjate que no Que bueno Que bonito Que bonito Mucho nos tocan Pero no hay uno Que use el nombre No 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 Hasta vista No Que bueno Que bueno Porque Porque el agua Pasa como aquí en México Que pasa Que es Navidad O Año Nuevo Y en todos Pestejos Hay un 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 La gente La gente Nos aprecia Mucho Los músicos También Nos aprecia Mucho Y cuando Vamos Los atendemos Bien Nos van a ver Al hotel Y eso Si Convivimos Con eso Chido Oye don ¿Qué opinaba Su padre De que usted Elegiera el camino De la música? Ah Fíjate Mi papá Él quería Que Que Porque ya Ya me Gustaba A mi la música Ya Porque ya Mi hermano Que te digo Que Mi papá Quería que estudiara Una carrera Mi papá Que Inclusive Me metía A estudiar Este Contador De comercio Al Al ¿Cómo se llama? Se llamaba Oxford El ¿Cómo se llama? La escuela Si la escuela Ahí por Por Ese colegio Oxford El Oxford En ese tiempo Quería que yo estudiara Contador O alguna carrera Así de Y si Le hice el gusto No quería yo Yo traía la purguita Yo de la acordeón Si Y Y este Si me metí A la escuela Duré Nomás Como unos Tres meses O cuatro Y No Como que No Se entiende Yo que No me No me No la podía agarrar Porque Ya traía la purguita Y entonces Le dije a mi hermano Y antes Me dice mi hermano El que trajo la cosa ¿Cómo vas hermano? Estoy yendo Porque Le estoy Mi papá Quiere que yo estudie Y entonces Él habló con mi papá Le habló bien Mi papá Pues este Polo quiere tocar Tocar la acordeón Hombre Déjalo que escoja Lo que El bici que quiera Y mi hermano Mi hermano Habló por mi Con el jefe Ok Y le dijo Si Si a él le gusta Deja Déjalo Que se dedique Lo que Quiere Y ya Lo habló Mi hermano A mi papá Y No Dijo Está bueno Porque yo No aprendía Escasamente Yo aprendí La primaria Sobre todo Pero Ya andaba yo Picado con La acordeón Que barro Pues si Ahí estaba La espinita Pero en buena onda Le explicó Mi hermano Que Pues que No iba a aprender Lo que No sé Lo que no te gustaba Claro Y lo convenció Mi papá Y ya Bien Todo bien Y Esa fue La idea De que De que me dediqué A la música Oye don Pablo Y Trabajó en En algún lugar Aparte de la música Mírate que no Yo Cuando andaba más chico Si trabajé en una panadería Había en Todo arroyo Y Ese fue el oficio Que Que agarré un tiempo Cuando andaba más chico Cuando andaba Yo no venía De parque Que hacían allá Las conchas Todas esas Las donas El pan blanco La repostería Y yo era ayudante Yo Era ayudante Pero La panadería De todo arroyo ¿Tú vas a seguir a la panadería? O ya no Ya No sé Ya te voy Parece que todavía está Ese fue mi oficio Que yo tuve Y llegan a Monterrey Y aquí en Monterrey No trabajaban En algún otro oficio No Aquí en Monterrey Terminé la primaria Fue todo lo que estudié Cuando estaba allá Estaba en quinto año Allá Y aquí terminé Quinto y sexto año Ok La primaria Fue todo lo que estudié Entonces desde la música Se gana Se gana muy bien Desde que esto estaba chavalo Sí, fíjate que Sí, gracias a Dios No me quejo O sea Le echo ganas Le echo mordidas En los cincuenta Este Sí, fíjate Porque yo Desde que empecé a talunar Yo quería Ya había Ya había Ramón Ayala Al revelante Y Soñaba con Este Ser como ellos O trabajar como ellos Y pues se me concedió Se le concedió Sí, gracias a Dios Y sobre todo La capacidad que ustedes tenían De Por ejemplo En Sudamérica Que yo creo que ninguno Lo pudiera haber logrado En sus tiempos buenos No Fíjate que Y pues nosotros Lo que Dios Lo que Dios te da Lo que Dios te quiere dar Este Te lo da Y eso fue lo que nos pasó a nosotros Porque había Los músicos Bueno O sea Que podían hacer Los tigres Creo yo que Ellos sí hicieron Campaña Para ir para allá Porque pues Tienen con queso Tenían dinero Pero ustedes Fue orgánico Ellos son chingones Allá Sí, claro Lo han logrado Porque Sí Han trabajado mucho en eso Sí Pero ellos Hace ver que Lupi Polo Andaba Y ellos tienen Buena marca Y dinero Pues Metieron Metieron Este Publicidad Y eso Son chingones Y vamos a alternar Muchos de asuntos Han alternado Un mano a mano Casi casi Sí Están a la par allá En Colombia O sea Sí Están al nivel Sí O ustedes más que ellos No Al nivel A lo mejor ellos Hasta más que nosotros Claro Pero o sea Nosotros Somos únicos Que Que sí Este Que alternan A nivel Porque ellos Pues son chingones Aquí y donde quiera Sí, claro Claro Son lo mejor Y allá pues A nosotros Más o menos La llevamos Porque Pero Lleamos al terreno Muchas veces Fíjese Qué curioso Sí Todo va a dar Como dice el dicho Que nadie es profeta En su tierra Ándale Nadie en su tierra es profeta Así nos pasó a nosotros Sí Ahí estamos Qué curioso Qué curioso Bueno don Polo Pues me dio mucho gusto Platicar con ustedes Ahorita quiero invitar A su hijo Polo Muñoz Jr Que es el que lo acompaña Deja a ver si quiere Deja a ver si quiere Sí Lo invitamos aquí A que platique un poquito Mijo ¿Para qué chile es aquí? ¿Para qué chile es aquí? Aquí te habla Aquí está Aquí está Aquí me habla ¿Qué onda Polo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Compadre Un gusto estar aquí ¿Cómo te ha ido? Bien, bien Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Qué tal? ¿Qué tal las giras? Pues bien compadre Fíjate que Sorprendido con esto Con toda la modalidad Sí, sí Lo que Pues lo que ha hecho mi padre Entonces Estos años Y pues ahí andamos acompañándolo ¿Tú eres acueronista? Sí, también toco la correa ¿Eres el mayor de la familia? No Tengo un hermano mayor Una hermana, perdón Hermana mayor Somos siete Y Tengo una hermana mayor Y luego Un hermano Y luego ya sigo yo Es el tercero Ok, ¿cómo se llama El que está arriba de ti? Jorge ¿Todos son músicos O nada más Chuy y Polo? Nada más Chuy Mi carnal y yo Y los Bueno, de hecho ahorita Mis otros dos hermanos Están con Chuy Trabajando también En el grupo Este ¿Pero son músicos? No son músicos Sí le dieron en el audio Y todo eso Ok, son ingenieros Sí, exacto Ok, entonces De la familia Nada más salieron Dos músicos Acordeonistas Dijo dos músicos Dos que sí trabajan Y dos músicos Sí, exactamente ¿A qué se debe Mi estimado Pueblo Muñoz Junior Que te es Inclinado por la Por la música? Fíjate que a mí No me gustaba la música Nada Mi papá pues siempre No sé Siempre se recargaba en mí Para que yo tocara Y me decían a los once años Y es Agarra el acordeón No, no me gusta Y no me gusta Y no me gusta Este, así Pasó hasta los dieciocho años Yo cumplí dieciocho años Y fue cuando Salieron los tiranos del norte Los tiranos Yo vio Omar Con la mil amarga Y pues estaba Chavillo Flaquillo Y dije Pues ahí también Puedo tocar la acordeón Me gustó esa canción Y ya fue cuando le dije A mi jefe Que Pues que me enseñara esa canción Y de ahí para adelante Compa Y yo empecé a sacar Este Me le clavaba el acordeón Que yo creo Me aventaba como siete horas A veces ocho horas En el acordeón Me despegaba Y Y me nació así De un día para otro Pero antes no me gustaba nada Me gustaba escucharla Pero no No tocar Nada menos el acordeón Se me hace bien difícil Claro Si pero ya después Es con el tiempo Le decían Para que me enseñara Canciones como Tengo miedo Y me decían No Enseñate otra más facilita Esa no la vas a poder Y le digo No yo quiero que me enseñes esa Y me tardaba meses En sacarla Pero hasta que la sacaba Entiendes Entonces me dio el gusto De un día para otro Y ahorita pues hasta ahí Que fue cuando Empezamos a A Chuy también Mi carnal Chuy es Menor que yo Como siete años Más chiquillo Y este Y él también quería aprender Y se le pegaba A mi papá Le decía A ver papi Encime a mi también No 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 Tú no wey Déjame decir a este cabrón Porque ya está bien grandote Primero el mayor Si Chuy se quedaba nomás viendo ahí Y cuando terminábamos nosotros ahí De repente que había chance Él ya agarraba la acordeón Y él le daba solo De lo que estaba viendo Por eso sería más cabrón que nosotros Y no pues en realidad Chuy se enseñó Casi solo Solo nada más Viéndonos ahí Lo que hacíamos Lo que me enseñó mi papá Y Y él le enseñaba solo A veces le decía Le quitaba yo los perros Ya dámela wey Y se desesperaba Porque Pues él como que Siempre me admiraba mucho Como hermano mayor Si Y siempre quería hacer Todo lo que yo hacía Y andaba conmigo Cuando andaba en los grupos Lo traía ahí de cargador Y todo Siempre andaba bien pegado conmigo Y este Y no pues también Agarraba la acordeón Y Y pues ya ves Ahí anda también Un musicazo Chuy Sí 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 Cómo no A ver Me faltó uno Tú Me faltó Te dijiste También Trabajé un poquito Un poco de tiempo Con Correlio Con Correlio Reina Sí También anduvo con En qué etapa Cuando estaba Solista Definitivamente Pero Cuando traía a él No me acuerdo Pero en el show Rosas Trabajé En San Nicolás Como un Medio año Trabajé con él Órale Con Don Cornelio Con Don Cornelio Se me hizo Se me hizo Ese 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 gusto Era todo Gracias Órale Qué chulada Al recuerdo Se le pasó eso Entonces Chuy Fue el que Solito Solito aprendió Sí Él aprendió Solo O sea Si acaso Cualquier detallito Que le decíamos O algo Como mi papá Pero La mayoría Solo 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 ¿Tú con qué grupo Iniciaste en la música Polo? Yo empecé con un grupo Se llamaba Impostores No impostor Grupo impostor Sí Me fue a buscar Un amigo Sin agraviar Mi compadre Joel Él tocaba Si me enseñaba Tocar la batería O el bass Él no se iba a tocar Nada tampoco Y yo me sabía Tres canciones Y me acuerdo Que le dije A mi papá Que me iba a meter A un grupo Y me dijo No no Mijo Tú no te sabes Tres canciones No Pero te Ensígete bien ¿Cuál te aprendiste Luego ¿Cuál te aprendiste De las tres canciones? La que me aprendí Fue la La mía La marca De los tiranos Y luego Algunas cumbias De las de Ramón Ayala Cumbitas Para poder llegar a ti Y cosas así Y yo le dije A Joel Le dije ¿Sabes qué compadre? Más que no Porque no No sé tres canciones Y dicen Hombre que tiene mente Tres canciones Yo no sé tocar el bass Pero yo lo voy a aprender también O sea nadie sabemos tocar Sí Y nos juntamos Y le damos una canción Como todo el día Hasta que Y él tampoco Le agarró el bass Y pues no le sabía Nada al bass Y el del bajo cesto Le decían Es así Y ahí están Y como quien dice Nos enseñamos juntos Grupo impostor Impostor Ya después Este Ya pues Si duramos un ratito Empezamos a trabajar ahí Con En fiestas En los camiones Y unos en los camiones También otra cara Ahí te fogeaste Sí Después le cambiamos a Postor Ya cuando empezamos a Que nos agarró Un primo Mi compadre Ángel En paz descanse Ahí me vi En Postor Que nos apoyó bastante Este grabamos Como unos cinco Cinco discos ¿Independientes O con alguna discera? Independientes 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 Fue independientes Sí Y hacimos varios videos Pero pues no No pasó nada Y este ¿Eso como que año Fue en los miles O no? Sí como los dos Que dos mil Sí como los dos mil Porque ya estaba Un poquito La piratería muy fuerte Estaba el declive Hace como unos Veinticinco años Más o menos Veinticinco Veintiséis años Pues a principios Del dos mil O a finales De los noventas Y exactamente Eso fue lo Cuando Emusei en Postor Y luego Después de Postor Cúper ¿Qué siguió Para ti en la música? Pues fíjate Después de Postor Ahora sí me puse a trabajar Trabajar en En la música No en la música Ah ok Sí porque en Postor De hecho Anduvimos como Picando piedras Teníamos trajes Teníamos autobús Teníamos todo Pero O sea no se enganchaba En una canción No sé Había poco trabajo ¿Entiendes? Sí Había más artisteada Que trabajo Claro Videos en televisión Y Pero en realidad O sea tenemos poco trabajo Tenemos muchas promociones Vamos a ir a promoción Acá No sé si te acuerdas De los videos de la radio Aquí íbamos a Matamoros A Tampico Fuera promoción Sí fuera promoción Nada de paga Y este Y no ya después Tuve que Pues ya Buscarle mejor Un grupo para trabajar Y ya me salí Con nada y raza De los grupos de acá De los de Que tenían trabajos en bodas Hace 15 años Empecé a trabajar ya En la música Y ahí anduve trabajando De hecho hasta cadeteando También me invitaron a cadetear Y de todo ¿Estudiaste algo compadre? No Nada más hasta la secundaria Secundaria Empecé pues Quise estudiar Computación Empecé a estudiar De hecho Duré 6 meses aquí Y luego nos fuimos Con mi papá Nos fuimos a A Tijuana Y por allá también Duré otros 8 meses En otra escuela Y Y al final Me quedé en la música O sea ya no Ya no ejercí nada De lo de computación Inglés ni nada Y me gustó la música Y yo conté que dejé todo Dejé todo Hasta estaba trabajando No te dieras soldadura También Y no También lo dejé Fuera música nada más El fútbol También lo dejé Jugar mucho fútbol Y Y este También te dejé todo Por la Por la música Como quiera quiera sonar La música Es el camino Pues si Si sabes el talento Y sabes lo que se gana Es un camino muy fácil De seguir ¿Verdad? Porque O sea Nos da muy bien A los músicos Más que un trabajo De De soldador Un trabajo de No sé De Está muy bien Está muy bien Parada la música Gracias a Dios Sí Claro Pues yo digo que Para empezar Para mí la música No es ningún trabajo Pero a mí me gusta hacerlo Y aparte me pagan Claro Eso es un lujo Sí exactamente Yo por eso También a mis hijos Les inculco lo mismo Lo que les gusta hacer Ustedes haganlo Porque Para que no se les haga trabajo No se les haga pesado Que lo disfruten Lo que están haciendo Y este Y la música Si es bien pagada Como tú dices Este Es Es mejor que un sueldo Que un mínimo Que trabajes en una fábrica No sé Seis días Y este Si este Si es muy bien pagada A la música Sí claro Comparado con un trabajo De obrero Está muy bien pagado Muy bien pagado Digo yo soy ingeniero Y también Mejor me dediqué a la música Porque pues Está más tranquilo El trabajo de la música Y acá en la ingeniería Es puros pedotes Por los problemas Sí Dolores de cabeza Sí Y acá es más tranquilo Y te pagan bien Sí No Así que La verdad Pues yo disfruto mucho La música Claro Cuando estamos haciendo La música Es Lo que si te empieza A cansar un poquito Por ejemplo Ya es La pesadez del acordeón Ahorita está bien pesada Y a mí Como dice mi papá No empieza a pesar Porque yo traigo Una grande De cinco años Y también Pues ahí se ve Algo te quedas De un lado A valorido Pero no Bien bien Qué frega Para el acordeonista Mi respeto Yo soy bajo sexto Y nada Pues nada que ver Pero el acordeón Es otro rollo Sí Pues el acordeón Si está un poquito Más pesada Que el bajo sexto Pero bueno Ahí andamos Oye ¿En qué momento Con tu papá O bueno Primero dijiste Que el último grupo Fue con un tipo Cadeteado Y luego ¿Con qué más anduviste En la música Antes de brincar Con tu papá Terminé con Se llaman Los más buscados De México Los más buscados Cómo no Si los conozco Pues duré 10 años De hecho todavía De repente Ándale Les ayudo Porque se les salen Los acordeonistas Y cuando Cuando yo estoy ahí Aquí sin hacer nada Sin trabajo Pues me hablan Y voy Y los apoyo De hecho ahorita Hagan saludos Para mis compadres Les ando ayudando ahí Porque se les salen La acordeonista Y les ayudo Les echo la mano Y para ¿Cómo se llama El viejón El bajo sexto Don Virgilio El Chupas Le gusta más Que le digan El Chupas Que el Virgilio El Chupas Bueno El que falleció Fue el baterista Hace poquito Muy bueno Yo lo tengo En Santa Gloria Si me acuerdo mucho De él Porque era muy carismático Bastante O sea Por lo regular Siempre Que se va una persona Y dice No que era toda madre Y que ese Y el otro Pero Ángel La verdad Si Bien carismático La sangre Bien livianita Que tenía Donde quiera Que iba Pues el dolor Se acomodaba Era muy Campechano No batallaba Por hacer relación Con nadie Estaba preguntando Esto Y lo otro Oye ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Y así Era muy buena persona Con él crecí Desde postor Que anduvimos juntos Desde postor Anduvimos juntos Y bastante tiempo Ah o sea Con él Tú comenzaste en la música También casi casi Con postor Si con él Él entró Primero Empezó Tato Mi compara Tato baterista Y luego después Entró Ángel Ángel Él fue el que entró Y de ahí para acá Hemos trabajado En muchos grupos juntos De hecho En los más buscados También También anduvimos En los más buscados Y en Colombia O sea También fueron en la Colombia Con los más buscados Si No Ya con Lupi Polo Con Lupi Polo También te apoyó Si pues de hecho Yo me salí De los más buscados Por lo de mi papá Por lo de Colombia Claro Y este Y andaba yo con los más buscados Y Ángel me dijo No pues yo me voy contigo Si Y el del Beis también me dijo Yo también me voy contigo Entonces le desarmé El grupo ahí a Virgilio Pero yo nunca hice La intención esa Ellos son los que salieron Solo Le dije Sabes que Pues ustedes salen ahí Con él Porque Yo ya hablé con él Y yo que voy a salir Por esto Y por esto Y no pues Él no les dijo que no Pero si se sintió Que pues como Se quedó otra vez Sin el cuadro Pero como que Ahí le ayudé a buscar razón Si no pues Eso es lo bueno Que ella Todavía está en la amistad Si no eso sigue Ahí seguimos hablando Oye entonces Con tu papá Te hace el llamado A tu papá Para que le ayudes En el grupo O como está la onda Lo que pasa es que A mi papá Lo vieron unos gentes De Colombia Del grupo Tornado Si Lo vieron en un fara fara En un video En una casa No me acuerdo Si no pudo ir Y fue Chanito Chanito fue con mi papá O Chanito te invitó a ti ¿Verdad? Chanito cuando te vieron ahí Lo vieron ahí Y lo conoció El de la corrección De Tornado Dijo Eso es un polo El grupo y polo No pero Le hablaron a Ana también Estaba en las redes sociales Mija Mija La mayor Y entonces Ahí se empezaron a comunicar Oye tu papá Es polo El grupo y polo No pues que si Ay pásame su número Y Calla Y ahí empezaron a Pensaban que yo estaba muerto Y le Que bárbaros Tu papá Sí Pensaban que estaban muertos Los grupos y polo Entonces ya empezaron a A platicar ahí por las redes Y Y así fue como Nos dimos cuenta De lo que estaba pasando allá Entonces ya Ya se empezaron a comunicar Con el papá Y luego ya le pasaron mi número Y pues ya yo empecé Ya directamente con Gerson Y con Pues los representantes Que nos traen ahí ahorita Y ya empezamos a De hecho iba a ir Mi papá solo nada más O sea Dijo no me mandan A tu papá solo Acá le conseguimos un cuadro Y así Claro No está bueno Dijo yo se lo mando Y todo Y luego después dijeron No saben que mejor Queremos todo el grupo completo De Monterrey va mínimo Exactamente Le dije no está bueno Y entonces ya fue Cuando yo lo empecé a organizar Todo Y le dije no más que sabes Que pues también voy a ir yo O sea pues para Ayudar a mi papá en todo En lo que Tiene que hacer Sí no Sí sin problemas También mente tú también Y este Y le armamos el cuadro Y me traje el baterista Y fue como Por las redes sociales Eso como nos dimos cuenta De como estaba Por ese video Que estaban en el Faro Faro Sí por el Faro Faro Que vieron a mi papá Ahí tocando De ahí De ahí nace otra vez De que Pues la otra vez La ida para allá Y el chavo que nos habló Admira mucho la música Lupe Polo Él toca la corea Y se sabe Pues mi papá Las grabó Pero ya no se acuerdan Muchos de ellos Se saben todas Claro Y entonces ahí Nos contactaron Y así como fue Cuando nos fuimos Empecé para allá Hace ocho años Tu papá dejó la semilla Ahí en Sudamérica Y mira como creció O sea Sí pues en realidad No No dimensionaron No No sabían Mucha gente Si no Si le decían A mi papá Oye tú eres muy famoso En Colombia O por ejemplo Don Don Niceto Molina El Niceto Molina Lo vio por allá En Estados Unidos Y le dijo Dijo oye Polo Tú Polo Tú eres muy famoso En mi país Y este Así No pues sí Pero nunca sabían De qué De qué dimensión De qué magnitud Exactamente Y no pues ahorita En Colombia Pues mucha gente Artistas vallenatos Pues conocen la música Lupe Polo Y admiran la música Lupe Polo Igual como nosotros El vallenato También nos gusta bastante Y este No pues ha sido Una cosa muy bonita De conocer Colombia Y artistas vallenatos Que le tocan El vallenato Con el vallenato Pero norteño Claro Como son diferentes escalas Tú sabes No salen Los rivales Pero ahí le dan La idea Lo que es Por ejemplo Los dos pasajes Se la tocan ahí Con un vallenato Exactamente Qué loco Oye Entonces ¿Cómo fue tu Tu primer recibimiento En Colombia Cuando regresan Con este promotor ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten En la primera gira artística? Mira al principio Fuimos como nada más A probar A ver que A que nos vieran Los representantes Fuimos y de hecho Casi nomás fuimos Nos pagáramos vuelos Las comidas Y Para ver cómo funcionaba Hicieron un concierto Ahí en un salón No muy grande Y este La gente respondió De hecho un día Antes ensayamos Primero para vernos Para vernos Los representantes Y no pues si les gustó Dijo no si Y al siguiente Ya era el concierto Y si la gente Nos respondió muy bien Bastante bien Y creo que nos regresamos Y luego ya empezó A salir trabajo Para Creo que la primera vez Se llama Pacho Cundinamarca Cuando fuimos a tocar Por primera vez Y también Estuvo a reventar Y de ahí para allá Pero empezamos Llegamos aquí Y pues la verdad Pues bien sorprendidos De toda la gente Como O sea el cariño Que le tienen a la música De Lupi Pono Y este O sea es impresionante Eso se tiene que vivir Como para eso Yo a muchos Les platico Pero Les digo que es mejor Vivirlo Porque es cuando Te das cuenta En realidad De como son las cosas Y lo que te dice la gente Por ejemplo A mi papá le dicen Que ya se pueden Morir tranquilos Porque ya lo conocieron Ya lo vieron La música Órale De ese grado Si Gente Artistas llorando Con mi papá En programas de televisión Detrás de cámaras Le habló Un artista Y fíjate Falleció Después de que nos vimos Falleció Él Platicando con mi papá Atrás de cámaras Y llorando con él Diciéndole que admiraba Muchos la música Y que cuando se acordaba De sus papás Y no Hay muchas Muchas historias Compa Todas muy bonitas Todas muy bonitas De allá Todas las veces Que hemos ido Siempre nos ha ido Gracias a Dios Siempre nos ha ido muy bien Que loco Yo me puse a ver El video de De YouTube El de dos pasajes El que está en YouTube Tiene muchos millones de vistas Y me pongo a leer comentarios Y todos dicen Ay me acuerdo mucho De mi abuelita Que le ponía Y me acuerdo mucho De mi tío Que le gustaba mucho Esta música En Colombia O sea Hicieron algo muy bonito Ya con la gente Si pues de hecho Dicen que es Los jóvenes Dicen que es La música de cuna De ellos Esa es mi música de cuna Compa Yo lo escuchaba Desde que Desde que estaba en la cuna Y con ese crecí Y pues ya no tengo Mi papá Y me acuerdo mucho De mi papá Y así Todos tienen muchos Todos tienen muchos anécdotas Las gentes grandes Le dicen a mi papá Que esa música La escuchábamos Cuando estaba En el campo Trabajando Y pues era el que Se oía la norteña Y se acuerdan De esos tiempos De andar trabajando En la labor Y todo eso Y todos tienen diferentes Este Comentarios A la música Me imagino que Sucede con La mayoría No sé De grupos grandes Las han platicado A lo mejor eso Claro Y también pues a mi papá Le ha pasado también esto Y yo vivirlo al lado De él pues Yo también me siento bien Pero pues eso es hecho De mi padre Sí Él lo disfruta bastante Y pues a mí me gusta verlo Y también vivirlo Claro no Y sobre todo Porque es un gran legado Que tu padre deja Que dejó una semilla Allá en Colombia Y creció de forma Extraorbitante Que no se imagina uno Sí la verdad sí Te digo yo ando ahí También con él Y pues yo ahí Le digo a tocar Unas dos tres canciones Nada más Yo casi no toco Porque la gente Pues quiere verlo a él Quiere ver a Polo Y yo pues nomás voy Y se cansa Cualquier cosa O yo toco unas dos tres canciones Nada más para ir Haciendo un poquito De repertorio también Para ayudarlo Para que ya no No se vente Todo el turno Él completo Así es Y este Pero sí pues a mí me gustaría Tocar todo el concierto Pero no es el gusto De mi papá Y la gente pues quiere verlo a él Oye y allá Allá son masivos Allá en Colombia Sí es que mira Nosotros trabajamos más que nada En conciertos Y aparte Para las alcaldías Órale O sea las alcaldías Ya ves que las fiestas De los pueblos Y son masivos Sí no pues ahí Es gratis Para toda la gente Entonces Es impresionante Mucha gente Dices vos es un pueblo Y dices no pues aquí a la mejor No va a haber gente Pero no está A reventar Sí sí Ahí tenemos muchos videos Y ahí se van Mucha gente Y corean la música De Lupe y Polo Y canta Y canta con nosotros Y no 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 Yo emprendí a la gente Yo veo a la gente de Colombia Y sí es Similar a la mexicana Son muy emprendidos Claro que sí Sí claro Son como casi mexicanos Porque también les gusta mucho El mariachi Les gusta mucho Antonio Aguilar Que Pedro Infante Y Lupe y Polo Sí no pues de hecho Allá en Colombia Me gusta mucho La música mexicana Bastante O sea todo lo que No sé Desde antes De Pedro Infante Claro Toda esa música La norteña Todo lo que está ahorita Lo que está pegando aquí Está pegando allá Y si a ella también El Chavo del Ocho También le gusta mucho El Chavo del Ocho Ah sí claro No Esa serie es mundial Sí claro Esa es mundial Es mundial Sí no pues allá Entonces De hecho nos dicen Bueno nos dicen Chabelo Nos dicen Cuate Eh cuate ¿Cómo estás cuate? Y le digo Bueno es de la capital Vamos a montar Y nos decimos cuates Es muy raro Pero como que Todos lo mezclan De México Oye te voy a platicar Creo que te lo platicé Pero lo quiero platicar Al aire Me platicaba Quico Montalvo Que cuando fue a Colombia Que era obligado Que él tocara Dos pasajes Lupe y Polo Le dijeron Quico Montalvo Tóquete dos pasajes Porque si no No toques nada Se la aprendió Quico Montalvo Sí nosotros también La supimos A mí me la platicó Quien me la platicó Alguien De hecho Se lo tuvo que aprender Se lo tuvo que aprender Es que fue como que A la costa Por allá Y como que le pidieron La de dos pasajes Y pues allá Es el himno La música norteña La de dos pasajes Y ya alguien Toca norteña Tiene que ser Tiene que ser Los pasajes Y sí Pues Kiko parece Que también Se la aprendió Se la tuvo que aprender No recuerdo Si fue Venezuela Colombia Pero fue en Sudamérica Eso que me platicó Kiko Y este Se lo tuvo que aprender Y sí prendió Como le dijeron Sí Sí Yo también Sí la había aprendido La canción Oye Allá ¿Qué palabras son prohibidas? Porque uno confunde A veces las palabras Este Por ejemplo Aquí Que decimos Evato O eh güey No sé Allá no hay problema Con el idioma No No Es parecido No O sea Por ejemplo Las maldiciones de aquí Pues allá no son maldiciones O sea Allá Por ejemplo Con toda respuesta La palabra pendejo Allá lo hacen Como si fuera tonto O sea Ah pendejo O sea no es No es tan grave No no es tan grave Y este Pero no es la Todas las palabras Oficinas aquí Allá no las puedes decir Y no Como que no No causan impacto No no Allá se las puede rayar Y no Ah sí Gracias compadre Te van a decir Sí exactamente No pero Nada más así Por ejemplo Se nos hacen chistosas Palabras de ellos Aquí Que las digan Pues claro que sí Se malinterpretan aquí Allá no Allá no son este Muy No se ven mal Las dicen siempre Y si las dices aquí Pues te van a decir Gracias No digas eso Son más decentes Son más decentes Son más decentes Lo que platicaste Ahorita Que me platicaba Que Si ya te hablan Con los tíos del norte Es cierto todo esto O sea Te ha tocado también A ti ver eso Sí pues de hecho Yo desde el principio Que fuimos Hemos andado allá Hemos estado con ellos Como o sea Unas 15 veces Yo creo O sea muy seguido Constantemente Sí al principio Que llegamos Sí había muchos Tocábamos juntos En el mismo escenario En el mismo Concierto Perdón Sí Pero con unas 15 veces Hemos estado Alterando juntos Así a la par Así como al nivel Estamos al mismo nivel Sí o sea Musicalmente Tigres del norte Y Lupe y Polo Están a la par Están a la par O más que ellos Sí pues sí Han ido desde hace como No sé 20 años O 15 años Sí Ya han trabajado Ya han trabajado Ya tienen más experiencia Más Más este No sé cómo decirte La logística Sí exactamente Y Lupe y Polo Pues apenas tenemos 8 años Porque ellos pues no fueron Entonces Pero la gente los recibe Igual que como reciben A Tigres del norte O sea El gusto por la música Este digo que está a la par Y sobre todo Que los llamen Los padres de la música norteña Está bien merecido Porque pues Como te platico La música norteña Se conoció por Lupe y Polo En sus inicios Sí fíjate que Así nos pusieron allá Los padres de la música norteña Pero ellos lo pusieron solos O sea Nosotros no digamos Con ese slogan De ser los padres Nada Ni mucho menos Pero Ellos Este Cada donde vamos Siempre dicen eso Siempre dicen eso Y por nosotros Para Bueno para mi padre Igual para mi también Pues nos halaga Que nos llegan así Porque pues Ellos lo sienten ¿No se entienden? Así es Y este Pues Que bueno Sí no pues es que Como ellos platican Pues acá no No sabían nada de norteño Hasta que llegó este disco ¿Verdad? Y pues Eso fue lo que ellos Conocieron como música norteña Sí porque fue la primera La primera que entró De De norteño De norteño fue lo primero Pero ya había Ya había Muchos grupos Sí ya estaban los relámpagos Estaban los alegres Estaban todos Pero allá todavía no llegaba la música De hecho Mandaron Allá Platicaban Mandaron un disco De relámpagos Y lo decían Oye este Es que aquí está un grupo Pero tocan igual que ustedes Sí Pero eran los relámpagos Y no pues era al revés Creían que eran piratas A Ramón Sí exactamente Pensaban Pero no ya Pero esa Es que aquí Como dice mi papá El señor Sánchez Mota Vino a buscar talentos aquí Y ellos le decían ¿Sabes qué? Me gusta a ustedes Quiero que se aprendan Estas canciones Y les daban lista de tigres De todos Bruce Covers Y se las aprendían Y ven y las grababan a México Y se regresaban Nomás les pagaban Y se regresaban Pero ellos sí estaban Mandando las producciones Para otra parte Ok Y para Venezuela en este caso Y este Y luego otra vez Les mandaban otra lista De canciones Por eso Lupi Pulo Tiene muchos cobres De tigres De De los relámpagos Porque se los pella La compañía Y graban este Y graban este Y este Y este Lo que está pegando Sí lo que está pegando Entonces Pero eso Sí estaba funcionando Por otras partes Entonces Así fue que En España Sí en España Mucha gente Conoce la música Y por eso Tiene muchos cobres Lupi Pulo Si hubieran sabido De esa La magnitud De ese mucho Pues lógicamente Tendrían más éxitos Inéditos O de otra cosa Sí sería otra cosa Pero pasa mucho eso Que la distribución No había tecnología Como ahorita Que hay internet Que hay todo Alta velocidad Te llega rápido Allá no O sea eso Había cartas ¿Te acuerdas? Había telégrafos Tardábamos Tardábamos O sea no sabías Qué onda ¿Verdad? Definitivamente También te iba a comentar Algo sí Que a lo mejor No tenga mucha relevancia Pero cuando José José pegó Con la nave del olvido Para poder Se acabaron Los discos LP Tuvieron que Grabar allá En Colombia O en Sudamérica Uno que invitara A José José La misma canción Y para poder reproducir La nave del olvido O sea piratería Por así decirlo Pero con otra voz Y la misma canción Porque era demasiada La demanda De ese disco Sí pues como funcionó Mucha gente Aprovechó la época Ahora nos lo cuentan Los promotores De allá Que hicieron mucho dinero Con Lupo y Polo Se vendieron muchos discos Y que Esto y lo otro Pero les hubieran venido Hace 15, 20 años Con eso Y pues no se sabía nada Pero si mucha gente Sí hizo dinero Con Lupo y Polo Y ustedes todavía No sabían No nada de eso Qué curioso Qué curioso Pero bueno Qué bueno que ya Que ya supieron Cómo está la magnitud Y que ya tienen Tienen todo acomodado Y arreglado Para que se pueda presentar Tu padre Que para mí Es una leyenda viviente Que está vigente Tu papá ¿Tu papá cómo lo ves? ¿Está enterito? No, gracias a Dios Sí Todavía puede Gracias a Dios Gracias a Dios Todavía tira Todavía tira Sí, no Se conserva bien Se conserva bien Ya de esos De esos motores Ya no hay ahorita Exactamente Me enfermo más Ya la mayoría Nada más llega A 50 años de edad Y para atrás Sí Tengo que Yo me enfermo más Que mi jefe Allá viajamos mucho Por carretera Sí Y este Y es el que menos se queja O sea Él se sienta Y dice Va y viene Y este Y otros músicos que van O este Vomitan Porque se marean Y cualquier No, mi jefe Tu papá ya está acostumbrado A las filas Sí Todavía subía trabajando La música Sí, pues él En su tiempo También viajó mucho En Estados Unidos Todos Estados Unidos Lo anduvo viajando Y siempre ha viajado Siempre ha viajado Entonces ya está Acostumbrado A viajar Y pues ahorita Como quiera Pues ya está Un poquito mayor de edad Pero como quiera Le sigue dando O sea No se raja Y toca también Se mete un concierto Se lo puede entrar completo Claro Sí, nada más que no Yo le ayudo poquito Para que no se le haga Tan pesado también Sí, es una frega Como quiera Oye ¿Y qué opina tu papá De que hayas elegido El camino de la música Antes de que De que le ayudaras Este ¿Qué opinaba Que compostor Que andabas acá Con este grupo Con este grupo ¿Qué opinaba tu papá? Fíjate que Yo creo que le dio mucho gusto Porque Y él lo sabe Porque Siempre quiso que alguien Tocara el acordeón Y hasta los 18 años Me decía Tocara Y no, pues nadie Nadie quería tocar el acordeón Y este Yo Pienso que le dio mucho gusto Eso Y Y luego más que también Pues Chibi Mi carnal también Agarró Entonces Dos tocamos el acordeón Y Como tú sabes Yo Por ejemplo Yo a mis hijos Quisiera que alguien Tocara el acordeón Pero si no les gusta Yo no los obligo No, así es Tiene que nacer Tiene que nacer Entonces A mí mi jefe no me obligó A mí me nació Y este Pues ahí tratamos De darle satisfacciones también Donde quiera que nos paramos Tratamos de hacer Lo mejor que se puede La La música Lo que él hace Para no quedarle mal En En ningún lado Al principio como Pues Mucha gente reconoce A mi papá Que es muy buena coronista Y Y este Pues que tuviera un hijo Que no sirviera para nada O algo Era un paquete Es un paquete grande Entonces cuando empezaba Pues yo tenía miedo Porque pues No sé Que sus amigos Fueron que te quedan Nada Tu hijo no trae nada O no sé Pero tratamos de hacerlo Lo mejor que se puede Claro que sí Para no hacer lo que arma Claro que sí No Qué honor ser Ser hijo Del señor Polo Y qué fregón Que sigue la tradición musical Dentro de la familia Y esperemos Siga también con los nietos Y que sigan la música también No ahí va Ahí Tengo un sobrino También Un hijo de mi hermana La mayor Sí Enrique Ahí va también Ya tocando Sí ahí va Gracias O sea que va a haber Tercera generación musical Sí Primero yo No ahí va Va muy bien Yo cuando lo vi Empezó muy chiquito Pero Sí le gusta Le gusta mucho Y yo pensé que no lo iba A agarrar en serio Pensé que lo iba a dejar Pero no Ya tiene Ya agarró Ya está encaminado Ya chul Le pasa ahí canciones Y las ensaya solo Y las saca bien Ahí va Qué chulada Me dio mucho gusto Me dio mucho gusto Que venían aquí Padre e hijo Los dos polos Me dio mucho gusto Que hayan venido aquí Platicar un poquito Su experiencia en Colombia Y pues qué fregón Y que siga la tradición De la música norteña No no Pues gracias a ti Por la invitación Y pues sí Como dices tú Seguir con el legado De Lupe y Polo Porque es una leyenda Viviente todavía Y este Y aquí andamos Y este Lupe y Polo También tiene Tiene para rato todavía Excelente Oiga Polo Sí no pues también Gracias a ti Por darnos la oportunidad De que La gente nos mire A través de tu programa También gracias a ustedes De tu programa Muy chingón Bueno La bravata La bravata Ya se me dio a conocer A Polo Muñoz Lo habían pedido Por mucho tiempo Aquí en la bravata Pero no No nos hemos podido Puesto de acuerdo Pero ya por fin Ya se dio Me da mucho gusto Con mucho gusto Claro que sí La gente también Uno también quiere Que platicar con la gente Cómo anda uno Así es Cómo andamos Exactamente Excelente Polo Me da mucho gusto Saludarlos Y nuevamente Gracias compadre Y no Y como dices Bateamos para hacer la entrevista Pero aquí estamos Estamos a la orden Se dio Y va a quedar Por el recuerdo Yo creo Este momento De tu padre Y también tú Polo Por venir Pues gracias por estar aquí Sí no no A ti compadre A ti muy de gusto Estar aquí Con nosotros platicando Muchas gracias Ahí queda la entrevista Saludos amigos Gracias por venir A la bravata Gracias por venir Gracias por venir